Hola, hola. Hoy es jueves primero de agosto del año 2024. Iniciamos un nuevo mes. ¡Qué alegría que el Señor nos permita hacerlo! Démosle gracias infinitas por ello. Pongamos todas nuestras capacidades para que el inicio de este mes sea también el inicio de una nueva etapa en nuestra vida o el fortalecimiento de aquella que traemos con el éxito, con las bendiciones de Dios, con la alegría, con la esperanza. También con aquel deseo de superar las angustias y las limitaciones que se nos han presentado. Es un nuevo día. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios te ama. Dios me ama. Este día la iglesia celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia, fundador de los Redentoristas, la congregación del Santísimo Redentor. Les invito a que con estos hombres que han sabido encontrar en su vida la presencia de Dios, caminemos para encontrar en la nuestra esa vivencia real de Cristo que te ama y que te salva. Para este día el Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 13 versículos 47 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla y se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue el Señor con estas parábolas. Mostrándonos el reino de los cielos. Alguna vez el Papa Juan Pablo II nos explicó de una manera magistral y nos dijo, el cielo y el infierno no son lugares, son estados de vida. El infierno es el sufrimiento, la angustia, la pérdida del amor de Dios, que se equipara esa angustia y esa limitación al fuego. A las llamas que devoran incesantemente. Y eso hemos probado nosotros en nuestra vida. Parte de ello. Cuando se nos muere alguien o cuando amamos a una persona y nos separamos de ella, peleamos. ¿Qué dolor siente? Uno no es capaz de describir ese dolor en su corazón. Solo lo siente. Uno quisiera como apagar, como que terminara ya y no encuentra la forma de disminuir ese dolor. En cambio, el reino de los cielos es la presencia total de Dios. El cielo es Dios, que te ama, que te ama inmensamente, que te escogió para la salvación, que dio a su Hijo para que muriera por ti en la cruz. Y en él encontramos la alegría del amor. Ese amor es la presencia de Dios. Vivir en el amor es la gracia. También lo hemos experimentado. Hemos saboreado nosotros muchas veces el cielo aquí en la tierra. Cosas maravillosas en la presencia de Dios. Pero también junto con las personas con las que convivimos diariamente. Cuando nos enamoramos, cuando nace un bebé, su mamá lo carga con esa alegría, con ese espectáculo, lo pega a su regazo. ¡Qué alegría sentirlo! Se le olvidan los dolores de su parto al sentir esa criatura parte de su vida. En un matrimonio, cuando se casa una pareja, uno nota en muchos, casi en todos, o en todos podríamos decir, rara vez, porque si uno no siente eso, no los casaría. Pero rara vez podría pasar. Pero cuando se acercan al altar, ve uno la alegría, los nervios. Así lleven 10 o 20 o 30 años juntos y se acercan al sacramento del matrimonio, los nervios. Ese deseo de esa entrega del amor. Así pues que tenemos que saber entender qué es el reino de los cielos. La alegría y el amor. Tú estás dispuesto a luchar por ello. Tú estás dispuesto a sacrificar cosas que haya que sacrificar. A luchar, a entregar, a pasar sufrimientos porque cuando amamos a Dios, en este mundo sufrimos de una u otra manera. Así sea por aquellas personas que nos odian o que quieren hacernos tambalear en nuestro camino o porque el demonio nos pone trabas para ver claramente esa presencia de Dios. Así pues que les invito a que hagamos una elección libre en el amor de Dios para el amor de Dios y en Dios que es el amor. Chao, chao.